¿Ey? ¿Estás viendo freestyle solo? Pues no tiene que ser así, ven a vivir la experiencia Flow Master 2 Este 5 de noviembre, el lugar será en el astro, aquí en Monterrey, Nuevo León Tendremos a los mejores 8 flows del país, tendremos a Danny Brass con las tornamesas Tenemos a Johnny Beltrán y Tesla como hot y además como platío estelar hermano Eptos 1 estará dando una exhibición de flows con el campeón, así que no te lo puedes perder ¿Quieres comprar tu entrada? Pues solo manda un mensaje, un whatsapp a este número Y nosotros te daremos las indicaciones Ey, yo Damas y caballeros, porque vamos a cortar el clip Esto es la revolución del freestyle Alumno contra maestra, cabrón, al revés, maestro contra alumno, no Alumno, maestro contra alumna Hermano, pero creo que Azuki también es maestra porque Es maestra de ceremonias Porque si a veces es buen maestro, los maestros nunca dejan de aprender ¿Y de quién está aprendiendo? De Azuki, entonces Azuki pasa de ser alumna a maestra, es una paradoja Eres bien listo, güey Hermano, yo estoy cabroncísimo Vamos a ver esto entonces, que es Es el segundo clip Yo les pido que de todas las barras que nunca tienes, de lo único que el rápido tengo en el mercado Vamos a ver, no, como lo que tú no tienes hasta en Montero Porque yo tengo su función tampoco, y que ni siquiera es como que tú puedes hacerlo En un momento, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Soy como King Kong sin flow, que te valga, güey. Yo soy como King Kong sin flow, que te valga, güey. Nooooooooo. Eso no está mal, ¿no? No, 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 no ¿Qué? Ah, que no Parece, parece ¡No! Mira, mira, como si te quieren esta nieta, se fue no Mira, mira, tengo prevención, ponte a los fruticos no para que escuchen mi canción Que no tengo papá, tal vez tenga razón Esta puta si lo tiene, pues soy papá, soy yo ¡Noooo! ¿Esta qué? ¿Esta qué? O sea, que es papá de... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Bien, mira ahí, mira ahí! Ya le juro que me está de lado Tienen los objetos Porque no son de mis chavos Él no debería estar aquí Sabemos que perdió en octavo Nooo, hermano Perdió en octavo, ¿sabes? Pero ahí están semis, ¿eh? O sea, que cuarto se ganó bien, ¿no? Seguro que este lo trae Lemen, vamos a venir y lo que sucede Jolita se enfrente y ve que Asuki la crete El Leme se pierde Pero esta Leme no es la primera vez Que se queda sin BDM Si la BDM, por favor Si yo ya era un maestro Cuando tú no sabías ni de las GOL Hoy me siento como un granjero hasta el cerdo Porque la Kiki es solo para el matadero Para el matadero, bruda Y habla de quien estaba siendo un maestro Hablando de su persona Entonces para que bajas a esta zona Tienes tierra y para abajo Porque arriba no... ¡No! 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 ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Es que no lo dejes en ningún momento! ¡El que siente amor! ¡Sí! ¡Si tú hablas de la Liga, cabrón! ¡Déjame en tu lugar que yo lo gustaría mil veces mejor! ¡No! ¡Mil veces es mejor! No, hermano ¿Quién será ese güey? ¿De ese tal? ¿Un talas? Vale Nos va ganando el babo, ¿no? Está muy buena la batalla Ah, a ver, dieron un resultado ¿Por qué vamos a hacer dos cuestos? Ah, pues réplica, todos dieron réplica Ah, puta madre, déjame cambiar la fila Para mí era el R, güey, directo Cada quien tiene su opinión ¿Qué? A ver ¿Cómo? Hijo de su puta madre Donde te voy a todo a romper tu madre, cabrón Tien, tres, dos, un, lo Ya había ganado y esa mierda la reconoció en moreno Ahora eres chavo, todos te dicen rasero Pium, pium, esta madre es casero Mi mejor creación, ahora yo soy matijero Cada momento que es paz ¿Por qué no importa que sea mi carnal? Si yo soy su creación, pues me conoce mejor que los demás Y cuando me prendo, sabes bien de lo que soy capaz De lo que soy capaz, la verdad es que esto me aclama De lo que soy capaz y me lo dice la jugada Se robaron a mi niña de la nada Eso me vuelve dense, yo soy un hombre en llamas ¿Quién? ¿Quién llaman? Me robaron a su niña, me lo dicen camarada Dijo que era mi papá y su padre de la chingada Porque aquí ya están rapeando, la roban y no hacen nada No sé nada, no me hables del padre No me hables de esa mierda porque no es tan grande Gracias a mí tienes padre Pero de la madre no hablamos, es así Chingues a tu madre Chingues a tu madre, mi hermano ¿Qué? ¿Qué está pasando? No se lo sabe. Así que todo el público con las manos al aire. Vengo preparada, se lo dices en la calle. Eres tú la que repites todo en esta clase. ¿Qué? 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 No me lo puedo creer. No decir la verdad. Pues ahora sí a Suki, ¿no? ¡Aplausos a esta batalla! ¿No? Pues sí, ¿no? Pues es a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Azuki! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Un ruido para RC! ¡RC! El alumno, en este caso la alumna, superó al maestro. En este caso, RC. ¿Cuándo había pasado que una persona se dedicara a entrenar a la persona que lo iba a golpear? RC, todo este tiempo se dedicó a afilar un cuchillo con el cual iba a ser apuñalado. No me lo puedo creer. Todo este tiempo estuvo poniendo pólvora a unas balas que lo iban a atravesar. Todo este tiempo estuvo criando un perro que lo iba a devorar. Todo este tiempo... Estuvo siendo el molde del dildo que le iba a entrar. ... ... ... ...